¡Mua, mua, mua! ¡Buenos días, mundos! ¡Amanece un nuevo día en la ciudad de Madrid! ¡No puede ser! ¡Ha vuelto, chicos! ¡Ha vuelto a los Skibs y Toilets! ¡Ya estoy escuchando la canción de nuevo! ¡No puede ser! ¿Dónde están los Skibs y Toilets? ¡Miradlo, chicos! ¡Ahí hay uno! ¿Qué haces Skibs y Toilets por ahí? ¡Suelto bailando y cantando en solito! ¡Qué se retraman de Skibs y Toilets, chicos! Pero primero, no te olvides de dejar tu comentario, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y dejar tu like para más vídeos. ¿Dónde se va? ¡Está yéndose hacia la montaña de Platanovilla! ¡Está escalando! ¡Eh, tú! ¿Qué estás haciendo, Skibs y Toilets? ¿Dónde vas? ¡Miradlo, chicos! ¡Está ahí arriba! ¡Eh, Skibs y Toilets! ¡Acabo de desaparecer! ¡Chicos! ¡Acabo de ver a un Skibs y Toilets meterse dentro de la pared! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Tiene pinta de que hay una base secreta o algo así de Skibs y Toilets de aquí en la ciudad de Platanovilla, chicos! ¡No me lo puedo creer! Pero antes que nada, chicos y chicas, todo el mundo tiene que reventar el botón de like ahora mismo. ¡No olvides suscribirte al canal para no perderos ningún video de comentar la palabra base! ¡Si queréis que vayamos a ver cómo la base secreta de Skibs y Toilets de Minecraft! ¡Bien! ¡Madre mía, chicos! ¡No me lo puedo creer! ¡Hay una base secreta aquí de Skibs y Toilets y no me había enterado! ¡Eh! ¡Esperte un momento! ¡Ahí hay otro! ¡Ese otro Skibs y Toilets viene desde otro lugar totalmente diferente! ¡Y está trepando también por ahí, por el cartel de Platanovilla! ¡No puede ser! ¡Va a meterse ahí dentro! ¡Uff! ¡Definitivamente, chicos! ¡No hay duda alguna! ¡Ahí hay una entrada secreta! ¡He visto ya a dos Skibs y Toilets desaparecer entre medio de la montaña! ¡Tengo que ir a contárselo a mi amigo, mago! ¡Va a flipar en colores! ¡No puede ser que tengamos aquí al lado una base secreta de Skibs y Toilets! ¡Y no nos hayamos dado cuenta hasta el día de hoy, chicas! ¡Por favor, no salgáis a la calle! ¡Que hay Skibs y Toilets sueltos, por favor! ¡No quiero que os pase nada malo, chicas! ¡Voy a ir a la casa de mi amigo, mago! ¡Y voy a contarles lo que acaban de ver mis ojos! ¡Que es totalmente increíble, chicos! ¡Mago, dime que estás en casa, por favor, mago! ¡Amigo! ¡Abre la puerta, mago! ¡Mago, estamos en peligro! ¡Qué pasa, amigo! ¡Mago, no te lo vas a querer! ¡Que resulta que los Skibs y Toilets tienen una base secreta aquí en Platanovilla! ¡Que sí, que sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Ven que te lo cuento! ¡O ven que te lo enseño directamente! Esta vez sí que me he dado cuenta. He visto exactamente en el punto en el cual los Skibs y Toilets desaparecían. Así que, si no me equivoco, deberíamos de encontrar una entrada secreta dentro de la montaña de Platanovilla, la cual nos va a llevar hacia una base de Skibs y Toilets. ¡Oye, esto no es un troleo, ¿no? ¡No me estás troleando! ¡Que no, que no, que no! ¡Para nada, mago! ¡Me acabas de despertar y he escuchado la canción, ¿no? ¡Que me di... ¡No, no, no! Y me ha asomado y pensé que había aparecido un tsunami o un apocalipsis o algo así. Y de repente me he visto a un Skibs y Toilets, uno solo, caminando por aquí tranquilamente y he empezado a trepar por la montaña y se ha escondido entrando por un agujero, básicamente. Y luego he visto a otro que venía como de allá de la aldea y también ha hecho el mismo recorrido y he vuelto a meterse por el hueco ese. ¡Madre mía! ¿Pero por qué hueco, amigo? Si no veo nada. Pues mira, a ver, si no me equivoco, creo que era justamente por aquí, por encima de la V de Platanovilla. Pues creo que por aquí arriba tiene que haber alguna especie de entrada secreta, amigo. A ver, por aquí, a lo mejor, busca por aquí. Debería haber alguna entrada secreta por aquí, si no me equivoco, por aquí... ¡Mago! ¿Qué? ¿Amigo? ¡Mago! ¡Lo he encontrado aquí arriba, aquí arriba! ¿Dónde, dónde? ¡Vente, vente! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Mago! ¿Qué dices aquí? No te lo vas a creer, pero creo que esto de aquí dentro es la base secreta de Skibs y Toilets. ¡Qué susto! ¡Madre mía, más! ¡Si desapareces, desapareces! ¡No, mago! ¡Mira, es que esto es un bloque misilio! ¡Mira! ¡Opa! Y ahora salgo para afuera y ¡Opa! Por eso no parece que haya nada, pero realmente sí hay algo detrás de esta pared, amigo. Y aquí está la base secreta de Skibs y Toilets, amigo. ¡Madre mía! ¿Estás preparado para ver las cosas horribles que no vamos a encontrar dentro de esta base? ¿Cómo voy a estar preparado, amigo? ¿Tú tienes armas o algo? Pero yo no tengo nada encima. Es verdad, no tengo nada en el inventario, mago. ¿Entonces qué vamos a hacer? Baja, baja ahí. Echa un ojo primero. No te metas sin mí. Echa un ojo para lo que hay. Y mientras tanto voy a traerte armas para ti, para mí. ¿Y si aparece algún Skibs y Toilets, amigo? ¿Qué hago? Corre. Corre a la salida. Corre. Vale, vale, vale. Bueno, date prisa, ¿vale? Necesitamos armas, amigo. ¡Venga, hasta ahora, amigo! ¡Hasta ahora! Pues nada, chicos. Vamos a explorar la base de Skibs y Toilets. A ver qué nos encontramos. Por ahora no estoy escuchando ruido. Con lo cual, eso quiere indicar que por aquí no hay ningún Skibs y Toilets suelto. Pero mira, hemos llegado aquí a una puerta. Y aquí pone... Precaución. Área con radiación. Mantenerse alejado. Y aquí hay como una puerta. Y esto aquí al fondo parece como una especie de laberinto. Pero claro, aquí hay una contraseña. Y yo no sé cuál es la contraseña. A ver, pensemos. A ver, ¿cuál podría ser la contraseña de una base secreta de Skibs y Toilets? A ver, 1, 2, 3, 4... No. 0, 0, 0, 0... No. 1, 1, 1, 1... Tampoco. Pero, Mago, tío, de verdad. No me dejes un susto. Mago, mira. Hay aquí una contraseña, pero no sé cuál es. O sea, ¿cuál podría ser la contraseña de esta puerta? No lo sé. ¿Has probado 1, 2, 3, 4? Sí, he probado 1, 2, 3, 4, 0, 0, 1, 1... A ver, toma. Es que, no sé, creo o supongo, ¿vale? Porque a los Skibs y Toilets tampoco es que sean mega hiperlistos. Supongo que tendrían algo que ver con Skibs y Toilets. Pero claro, ¿qué número está relacionado con Skibs y Toilets? Skibs y Toilets. ¿Qué haces, amigo? A lo mejor hay que... A ver, Skibs y Toilets, ¿no? S-K-I-B-I-D-I. ¿Cuántas letras son esas? S-K-I-B-I... ¿Siete, no? Son siete letras. Vale. Siete. No, no funciona. Oye, ¿y si hacen lo mismo pero con Toilets? ¿Cuántas letras tiene también siete? T-O-I-L-E-T... ¡Seis! ¡Seis! A ver... Siete... ¡Oh! ¡Mago, lo hemos conseguido! ¡Somos unos genios! Pero... ¡76! ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Mira eso, mira eso! ¡Hay un Skibs y Toilets por ahí! No, uno no. ¡Hay varios magos, mira! ¡Es una especie de laberinto! Creo que es un mecanismo de defensa de la base secreta de los Skibs y Toilets, amigo. Vale. ¡Madre mía! Tenemos que empezar a ir por el laberinto, mago. No te preocupes que yo soy muy bueno orientándome, ¿vale? Tenemos que buscar a ver dónde está la salida. A ver la salida. ¡Eh! ¡La veo! ¡Estoy al fondo! Ahí está la salida, amigo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A por la salida, chicos! ¡Vamos, vamos! Bueno, que realmente no es la salida. Es la entrada a la base. O sea, no estamos saliendo. Estamos entrando más todavía. ¡Mira, mira, mira! Hay un cartel que pone peligro, personal no autorizado, mantenerse fuera o alejado. Y ahí igual, el mismo cartel de radiación. ¡Mira, mira, mira! Hay un Skibdy Toilet aquí. Creo que este está bastante cerca, ¿eh? Vale, está por aquí. ¡Mago! Cuidado, lleva, cuida, lleva, cuida, amigo. Cuidado, cuido, cuido. Lo bueno es que aunque esté aquí, a lo mejor está bastante lejos. No, mira. Este está muy, muy cerca, ¿eh? Y aquí hay otro Skibdy Toilet. Vale. Hay que ver cuál es el camino correcto, ¿eh? ¡Madre mía! Este laberinto es muy, muy complicado, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Y aquí hay un Skibdy Toilet! ¡Cuidado, mago! ¡Toma, Skibdy! ¡Toma, Skibdy! ¡Toma! ¡Toma, Skibdy Toilet! Vale, un Skibdy Toilet. ¡Uy, uy, uy, que hay varios! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uy, se han acumulado de unos cuantos! Vale, tranquilo, tranquilo. Esto lo bueno, están en un pasillo. No tienen escapatoria. Vamos a acabar con ellos. Mira, el mago de lanzando Piedra por encima. ¡Buenísima! El equipo Piedra, chicos. ¡Vamos allá! Mira, los voy a saludar y todo. Mira, mira. ¡Hola, Skibdy! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, uno menos. Mira, nos quedan dos. Mira, ya que estamos, vamos a acabar con todos, ¿no? Porque yo no voy a pasar a la siguiente sala. Si no me han acabado con todos los Skibdy. Vale, por donde se llega a donde están ellos, tío. Porque es muy complicado. Se la habría dicho complicado, sí, sí, mira. Vale, vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A ver. Están buscando ellos a nosotros también, ¿eh? No, yo creo que por aquí. Creo que esto no es la salida, ¿eh? Nos estamos alejando. Vale, vamos. Ahí adelante hay más Skibdy Toilet que los estoy viendo a través de la puerta. A ver, vamos a ir, por ejemplo, por aquí. Mira, es que ellos nos están buscando también, ¿eh? Mira, mira, eh. ¡Qué más Skibdy! Eh, brincao, que no nos encontráis, eh. Por aquí, por aquí, creo que por aquí, Bajo. Bueno, por aquí tampoco. Pero, ¿dónde están esos metidos? ¿Puede ser que estén encerrados totalmente? Eh, ¿por dónde has ido tú? He seguido recto, pero no, no, no. Aquí tenemos ya la salida, pero esos están como encerrados. ¡Ah! ¡Vaya brincao! Espérate un momento, Bajo. Que no lo he pensado. Que podríamos haber hecho marco. Venga, Skibdy Toilet, claro. ¿Sabes qué pasa? Que ellos no pueden trepar, porque no tienen brazos. Claro, claro. Y como son pequeñitos también, pues son super grandes. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cupeo, cupeo, cupeo! ¡Cupeo, cupeo, cupeo! ¡Ahí está, perfecto! ¡Lo hemos conseguido, Bajo! ¡Estamos aquí, chicos! ¡Estamos en la entrada! ¡Esto sí que sí tiene que ser la base secreta de Skibdy Toilet! ¡Madre mía! ¡Esto está muy, muy completado! ¡Dios, pero escucha! ¡Escucha, escucha eso! ¡What! ¿Cuántos Skibdy Toilet hay aquí, Bajo? ¡Madre mía! No lo sé, pero tiene pinta de que hay muchísimos. ¿Estás escuchando eso, muchacho? ¡Sí, lo estoy escuchando, Bajo! ¡Tú da muchísimo miedo! Vale, pero hay que armarse de valor, chicos. Porque si dejamos esto aquí, nos van a acabar dominando la ciudad. Así que tenemos que estar con ellos, ¿eh? Vale, mago. ¡Abre una puerta! Estoy primero a continuar en China. ¡Venga, a la de tres! ¡Una, dos y tres! ¡Cuidado, weón! ¡Dispara, dispara, dispara, dispara! ¡Que no se acerque! ¡Que no se acerque! ¡Son muchísimos! ¡Madre mía! ¡Cuántos Skibdy Toilet! ¡Son demasiados! ¿Esto qué es? ¿Es una base? ¿Es una casa? ¿Estás viendo cuatro? ¡Hale al fondo! ¡Ay, no lo sé! ¡Claro! ¡Dale, dale, dale! ¡Lo estamos consiguiendo, lo estamos consiguiendo! ¡Estamos acabando con todo! ¡Madre mía! ¡Vaya limpieza de Toilet! ¡Nunca más límite! ¡Estamos limpiando el baño! ¡Vamos! ¡Toma, Skibdy Toilet! ¡Buenísima! ¡Menos mal que nuestro amigo Mago nos ha dejado aquí unas armas perfectas para acabar con ellos! ¡Porque no se acerque en el tanto! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Entramos! ¡Es esto! ¡Uy Dios! ¡Pero hay un montón de Skibdy Toilet! ¡Mago, mira eso! ¡Hay un montón de cuadros! ¡Mira, mira! ¡Este es un Skibdy Toilet! ¡Este es un Skibdy Toilet! ¡Este es el que da mucho miedo, Mago! ¡Mira! ¡Este es el Skibdy Toilet de este que lanza rayos por... ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡No, he sido yo, amigo! ¡Cerrando la puerta! ¡Mira, mira! ¡Ay, Dios mío! ¡De verdad no me dejes esos sustos, Mago! ¡Mira! ¡¿Qué es esto?! ¡Mira! ¡Es un Skibdy Mutante! ¡Es un Skibdy Mutante con patas y cinco cabezas! ¡Mira! ¡Mira, es mal que no hemos visto Stonbikers todavía, eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira aquí! ¡Hay un montón de Skibdy Toilet como en la enfermería o en el laboratorio! ¿Se vea que es aquí donde hacen los Skibdy Mutantes, eso? ¡Pues no lo sé! ¡Tiene pinta, eh! ¡No! ¡Porque hay muchísimos y es como un laboratorio aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí es como una recubilación de Skibdy Toilet! ¡Mira, hay un Skibdy Militar! ¡Un Skibdy también con otro gorro! ¡Un Skibdy con dos caras! ¡Un Skibdy DJ! ¡Eh, mira! ¡Ese es el Speakerman! ¡Aquí, de ahí arriba! ¡Ese es el que acaba con los Skibdy Toilet! ¡Es como el mayor enemigo de los Skibdy Toilets! ¡Mira, por aquí! ¡Un ejército de Skibdy Toilet contra un ejército de Speakerman! ¡Mira, mira! ¡Ese de ahí arriba tiene cuernos y todo, pago! ¡Y también hay pequeñitos como con cámaras en la cabeza! ¡Y mira, mira, mira! ¡Esto lo he visto yo en los vídeos! ¡Que tiene así como un ejército, uno grande y un montón chiquititos así bailando todos a la vez! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Muchísimo mal rollo! ¡Sí, sí, sí! ¿Y esto? ¡¿Esto es la escuela de Skibdy Toilet?! ¡Ay, mira! ¡El cupidre está ahí! ¡Pero es que hay un retrete y una cabeza! ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Les están enseñando cómo se han hecho los Skibdy Toilets! ¿Sabes? Como cuando tú vas a clase y te dan anatomía y te enseñan los huesos del cuerpo. Seguramente, sí, sí. Pues claro, realmente un Skibdy Toilet que es una cabeza y un Toilet. ¡Somos los profesores sustitutos! ¡Venimos a enseñaros la tecnología! ¡Vamos, Paco! Pues sí, vamos a enseñarles a cómo no estar en la vida. ¡Vamos a por ellos, chicos! ¡Vamos a acabar con la clase de Skibdy Toilet! ¡La Skibdy School! ¡Vamos! ¡Vamos, vay, vay, vay! ¡Venga! ¡Esto no lo habéis estudiado, Skibdy Toilet! ¡Vamos para adentro, mago! ¡Blu, cuidado, cuidado! ¡Examen sorpresa, chicos! ¡Habéis estudiado o no hemos puesto esto! ¡Madre mía! ¡Habéis suspendido! ¡Toma! ¡Castigado! ¡Habéis repetido curso! ¡Hasta el año que viene, chavales! ¡Venga, hasta luego! ¡Madre mía! Pero ¿y cómo han construido esto? ¿En qué momento han hecho esta base secreta aquí, al lado de Platanovilla? O sea... No lo sé, pero... ¡Vagon, yo no me sentaría ahí! ¡No vaya a ser que te conviertas en una Skibdy Toilet! ¡No, no, no! ¡Levántate de ahí, anda! Escúchame, o que sale una cabeza de ahí del váter. Imagínatelo. No, no, para, para, para. Cierra la puerta, por si acaso. Vale. Lo bueno es que, como hemos cerrado las puertas, no están pasando a la sala principal. Así que... ¡Vamos al laboratorio de Skibdy Toilet! Por aquí, vale. Por ahora, lo bueno es que no hemos encontrado ningún mutante, que sea más poderoso de lo que es un Skibdy normal. O sea, estos son... Bueno, amigos, tranquilo que esto no ha acabado, ¿eh? Todavía quedan dos salas y a lo mejor nos encontramos a alguno mutante por ahí. Me da mucho mal. Bueno, espero que no, porque nosotros no somos mutantes y no podríamos acabar con ellos, ¿eh? Yo también, yo también espero que no, pero no lo sé. ¡Eh, mira, 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 mira! Estos son como los planos del Toilet, ¿no? ¡Oh! Es verdad, sí, del Toilet y del cuello, de la cabeza a lo mejor. No, mira, 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 aquí está la cabeza y el otro es el retrete, el Toilet. Sí, 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 es verdad, es verdad. Le hacen como radiografías a los Skibdy Toilet. Qué cosa más rara, ¿no? Madre mía. No sé, igual con los experimentos... Espérate, que hay tres puertas más, pero aquí no podemos ver qué es lo que hay. Bueno, sí es Skibdy Toilet porque lo sigo escuchando, básicamente. ¡Cuidado, cuido! ¡El dormitorio! A los Skibdy Toilet duermen también, ¿eh? Yo pensé que se escondían dentro del Toilet y atrás. No lo sé, a lo mejor... Ahí veo camas, ¿eh? Es que no lo sabemos más, que a lo mejor estamos intentando convertirse en humanos. Claro, es que son un híbrido entre un sanitario y un humano. Claro. ¡Cuidao, cuidado! ¡Uy, cuidado! Están despiertos, no hay ninguno durmiendo. No son andaluces. Ahí está, perfecto. Vale, vale, vale. Madre mía, pero mira, aquí tienen un montón de camas, tienen un armario y todo con ropa. ¿Pero para qué quieren ropa los Skibdy Toilet si no tienen ropa? O sea, no se visten. No lo sé, es que es lo que te digo. A lo mejor están estudiando nuestras costumbres y se ponen... O a lo mejor antes eran humanos y están intentando volver a ser humanos. Es que no lo sabemos, amigos. ¿Humanos que han acabado convertidos en Skibdy Toilet? Es que no sabemos realmente lo que son. Mira, aquí más, aquí más, amigo. Mira, esta es la cocina, la cocina de los Skibdy Toilet. Madre mía, esto... Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vengo. Lo tenemos todo bastante controlado. ¿Cuántas piedras? Uy, va, que me quedan solo 40 piedras, chaval. No te preocupes, amigos. Yo creo que nos dais. Si no, yo tengo aquí unas cuantas más para darte. Vale, vale. Vamos para dentro, vamos para dentro, vamos para dentro. Entramos, amigos, cuidado. Madre mía, no me dejarán entrar a la cocina. Skibdy Toilet. Vamos ahí. Olé. Madre mía, pedazo de cocina que tienen aquí, ¿no? Con un comedor así para todo el grupo. Mira, se están comiendo un hot dog y se están comiendo noodles. Y aquí alguien está desayunando leche con galletas. Digo, con cereales. Una hamburguesa, refresquito. Tienen refrescos, un montón aquí de lavabos. Oye, pues aquí poca broma, pero los Skibdy Toilet tenían todas las facilidades del mundo, ¿eh? Sí, 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 sí. Tienen bastante aquí, madre mía, muchachos. Vale, creo que hemos terminado con todas las habitaciones, pero nos queda una. Y bueno, viendo que es como una casa, yo creo que esto tiene pinta de qué va a ser el baño, ¿eh? Pues sí, tiene pinta, porque el baño no lo hemos encontrado. Vamos allá. A por los Skibdy Toilet. ¡Una, dos y tres! ¡Hola! ¡Exactamente! ¡Ha insisto las duchas! O sea, que los Skibdy Toilet se duchan también. Yo pensaba que, yo qué sé, no tenía un producto para limpiar el recente, ¿no? Como esto cuando tiras de la cadena y sales como un liquidito. Sí, sí. Pero a lo mejor es como lo contrario de los caminos, ¿sabes? ¡Hay uno, hay uno! Usan champú y estos solo usan champú, porque solo tienen cabeza. O sea, no sé. Oye, espérate un momento. ¿Y los váteres? Claro, no hay váter en el baño de Skibdy Toilet, porque ellos mismos son el váter. O sea, solo hay lavabo para lavarse la cara y solo hay duchita. Así que, chicos, hemos limpiado absolutamente la base de Skibdy Toilet. ¡TOKIAAAAAAA! ¡Vámonos! Pues bueno, esto habría que destruirlo, la verdad, pero yo no tengo dinamita, así que... ¡Por ahora, mago, vámonos para afuera! ¡Madre mía, de verdad! Espérate, un momento. Antes que nada. Vamos a verificar, ¿vale? Importante. Bueno, yo no escucho nada, así que... Supongo que ya no hay ningún Skibdy Toilet, ¿no? No, yo no veo nada, ni escucho nada. Yo creo que ya no queda ninguno, ¿eh? Lo hemos conseguido. Vamos a por TNT y dinamitamos esto, ¿no? Ah, pues buena idea. Vale, pues venga, vamos a por dinamita y vamos a destruir toda esta base secreta, porque claro, yo no quiero que sigan apareciendo más Skibdy Toilet. Mira, mira, yo me paso el laberinto en un momento. Mira, 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 confía, confía en mis dotes. Mira, mira, pon, pon, pon. Ya me lo sé. A ver, creo que es por aquí. Diego, si puedes ir por arriba. No, no, mira, 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 mira. A ver, por aquí. Mira, has visto, ¿eh? Guau, chaval, vaya, bro. Y ahí está. Y a ver, la contraseña que es 76. 76, eso es... Lo hemos conseguido, chicos. Hemos encontrado la base secreta de Skibdy Toilet y hemos acabado con todo. Madre mía, de verdad. Ha sido complicado, ¿eh, Mago? Pero lo hemos conseguido. ¡Vamos para afuera! ¡Vamos! ¿Por qué es de noche? ¡Ahhh! ¿Qué es hecho? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué parecido de Skibdy Toilet Gigante! ¡Oh, Dios! ¡Qué miedo! ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡Es el Skibdy Toilet Mutante! ¿Pero qué hace, Mago? ¡No, no, 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 no! ¿Pero qué no vas a poder con una piedra? ¡Dios mío! ¡Cuidado! ¡Terremoto! ¡Dios mío! ¡Qué es el Skibdy Toilet Mutante! ¡Cuidado, Mago! ¡Cuidado! ¡Mago! ¡No, amigo! ¡Mago! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, chico! ¡No, malditos crímenes! ¡El Gigante! ¡No, no, no, no! ¡Malditos mío!